¡Luis Suérez ha sido una brillante atajada y esa pelota pega en el palo y se mete! Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Gracias por ver el video.